Vi la placa, 3-4-Y-A-68. Venían dos, lo golpearon y se fueron. La chica quería ayudar, pero el joven se escapó. ¿Y usted vio lo que pasó? No, yo no estaba ahí. Yo no vi nada. Él fue quien vio todo. Sí, estaba solo. Caminaba para allá. Mírame, no le digas a nadie, ¿entiendes? ¿Me entendiste? Si dices algo, tú caes. No, tú lo mataste. ¿Cómo sabes? Mira, no pasó nada. Pero si le cuentas a alguien lo que sucedió, nos irá mal. Cálmate ya. Déjalo atrás. Olvídalo, hazlo, olvídalo. No, Leila. Vamos, olvídalo. ¿Quién era ese? Gorken. ¿El novio de Ozke? ¿En serio? No es lo que tú piensas. Me trajo para que no llegara tarde. ¿No llegar tarde? Llevo horas aquí esperándote. Ya, cálmate. Hay que llegar a casa. Vamos, deprisa. Ya es tarde. ¿No han hablado? Van a llegar, no te preocupes. Ojalá. Lucen tranquilas. ¿Dónde está la casa de su amiga? ¿Está en la costa? Mamá, pues no lo sé. ¿Cómo? ¿De qué hablas? ¿No les preguntaste? ¿No les pediste el teléfono de adónde iban? Increíble. Ahora eres tan desinteresada. Cállate. Cállate. Y sí, Nika. ¿Mandaste a mis hijas a casa de un extraño y dices que me calle? ¿Y si algo les pasa? ¿No pensaste nunca en eso? ¿Eh? No son unas niñas. Ellas saben cuidarse. Además, tienen derecho a ser nuevos amigos. Tenemos responsabilidades como padres. ¿O qué? ¿Crees que solo se trata de darles dinero para comprar ropa? De nuevo el problema es el dinero, ¿verdad? ¿Qué querías que hiciera? Ellas me lo pidieron. ¿No se los daba? Son muy jóvenes. No saben si no tenemos. Pero tú, tú debes administrarlo. Dame paciencia. Mamá, quiero esto. Ten. Mamá, quiero esto otro. Toma. Veremos qué haces cuando lleguen los del banco. Guardo ese dinero para las deudas. Ahora, ¿cómo voy a pagar? Ten. Llévatelas y paga. Creo que con esto te alcanzará. ¿Mamá? Heidi Yeh, entiende. Heidi Yeh. Te comportas como si todo esto fuera mi culpa. Estaba muy nerviosa al principio, pero se portó tan natural que me sentí mejor. Sentí que nos conocíamos hace tanto tiempo. Ay, fue genial. Tiene buen auto y ropa de marca. Aseguro tiene dinero. Su cabello era tan lindo. Aún puedo oler su perfume. Oye, ¿no me oíste, verdad? Sí, claro. ¿Sabes qué fue lo que me dijo? Que le daba gusto no ver a Necla. Porque él me conoce como Zedef. ¿Y eso por qué? Te dije que me presenté así. ¿No me escuchaste? No escuché esa parte. Ya no te voy a contar. Es tan carismático y lindo. Tal vez algún día te lo presente. ¿Qué dices? Sí, puede ser. Llegaste. Lo siento, tuve que ver clientes No olvides que no solo trabajas para mi esposo Claro, siempre me lo recuerda Si quisiera, hablaría con Yaman para que te echara y perderías el empleo Lo sabes, ¿verdad? Pero no quiere eso No, no, no No, no, no ¿Dónde te metiste? Estaba aburrido, fui a tomar aire ¿A dónde? No importa Saliste cuando Leila se marchó de aquí, qué casualidad No seas ridícula He estado a su lado durante mucho tiempo Trabajo en casa Crio niños Y él lo único que hace es reclamar Es que esto no me lo merezco ¿No sería mejor que fueras más condescendiente? No lo hagas más grande Él solo busca una razón para pelear conmigo La pelea real empezará cuando lleguen tus hijas Ok Ok